El Congreso del Estado de Veracruz El Congreso del Estado de Veracruz La construcción de otro muelle que se hizo La presentación del proyecto de la ampliación O el nuevo puerto de Veracruz Que se vislumbra a futuro En fin, varias cosas Pero no me había tocado estar aquí mismo En el sitio del Castillo de San Juan de Lua Me da mucho gusto estarlo Y la verdad siempre con una gran emoción El recorrer, el estar, el reconstruir, el colaborar Al resplandor de los sitios arqueológicos o históricos De nuestro querido México Ciertamente se trata de abrir las puertas al pasado Pero esa es una manera Muy gratificante y sólida Para entender nuestra propia identidad Y con la misma construir Sólidamente nuestro futuro Vale la pena repasar Un poco lo que se ha dicho ya Sobre esta isla Que lo fue durante mucho tiempo Probablemente hasta inicios del siglo pasado Cuando fue conectada Artificialmente a tierra firme Y su destino fue labrado Sobre las aguas del Golfo de México Dicen que fue El mismísimo Juan de Grijalva Quien desembarcó precisamente aquí El día de San Juan El 24 de junio de 1518 Y por eso recibió El islote La isla al nombre de San Juan Y al encontrar los españoles Cuerpos de personas Sacrificadas deliberadamente Según pues prácticas O costumbres prehispánicas En muchas partes de Mesoamérica Cuando se preguntaba a los nativos Del lugar Quien había sido La respuesta Dice la investigación histórica Que los culuas o culuas Lo habían hecho Los españoles entendieron Y asumieron que los nativos Se referían al lugar Y desde entonces Se llamaron también Ulúas Y desde entonces La isla se llamó Finalmente San Juan de Ulúa En ese mismo siglo XVI Bien pronto Y por razones estratégicas Y militares Los españoles decidieron Construir una fortaleza En el sitio de San Juan de Ulúa Y el objetivo Y el objetivo era obvio Era dotar A la Villa Rica De la Veracruz El primer municipio Continental De un sitio Que protegiera La ciudad De los ataques De piratas O de otras potencias Como sabemos La Villa Rica De la Veracruz Fue durante siglos Pues la principal puerta De Europa A nuestro continente En 1535 entonces Inició la edificación Del castillo Que fue construida Bajo la figura De un presidio O fuerte español Concentrando en su interior Tres funciones Fundamentales Primordiales Que en esta reconstrucción Se pueden entender De mejor manera Primero Ser la sede Donde radicaba La autoridad Segundo Fungir Como un sitio De defensa Albergando Desde luego Tropas Y tercero Funcionar También Como prisión Bueno Además ha sido Un lugar propicio Para múltiples Leyendas Historias Cuentos Narraciones Una de ellas Quizá de las más antiguas Se refiere a la colonia Se dice que aquí Estuvo presa La mulata de Córdoba Una mujer Que Fue acusada De practicar La hechicería Y la leyenda Dice que Pues la mulata de Córdoba Pintó con un trozo De carbón Un avío En la pared Con velas extendidas El viento a su favor Y esta leyenda Pues que Muy leyenda Y muy fabulosa Digamos Cuenta que la mulata Se escapó Subiéndose al barco Y navegando Hacia el horizonte Suena un poquito Difícil de creer Pero es muy bonita ¿No? La verdad es que Aquí estuvieron Encerradas Por disposición De las autoridades Virreinales Varios independentistas Entre ellos El fraile Melchor De Talamantes Mariano Michelena Que fue una De las cabezas De la conspiración De Valladolid De 1809 Estuvo También Narraba El director Del INA Francisco Javier Clavijero Que como ustedes Saben Fue Uno de los Jesuitas Que trajeron A América Las ideas De la ilustración Las ideas Libertarias De Francia Y las desperdigaron Precisamente En nuestro territorio Francisco Javier Alegre Y Francisco Javier Clavijero Los dos jesuitas Que estuvieron Precisamente En Valladolid Fueron los que Prodigaron En su enseñanza Precisamente Las ideas De libertad Y en gran parte También las ideas De soberanía No es casual Por tanto Que esas ideas Hayan florecido En Valladolid Que pues es mi tierra Hoy Morelia Y que allí Precisamente Se haya fraguado O haya Se haya constituido En la cuna Ideológica De la independencia Que allí Se hayan fraguado Las ideas Y que las ideas Hayan sido hechas Suyas Por los libertadores De México Porque ahí Precisamente Estudiaron Tanto Miguel Hidalgo Como José María Morelos Siendo El primero Rector Del colegio Ilustre De San Nicolás De Hidalgo Y el segundo Alumno Del San Nicolás Ahoy De San Nicolás De Hidalgo Y el segundo Alumno Del propio Padre De la patria En fin De San Francisco Javier Clavijero Fue expulsado Junto con Todos los jesuitas Por órdenes De Carlos III Carlos IV Carlos III Bajo aquella Consigna Que la hizo suya El virrey Marqués de Croa En México Y que decía Sepan Ante las protestas Que hubo por la expulsión De los jesuitas Decía Sepan Los súbditos Del reino De Nueva España Que nacieron Para callar Y obedecer Y no para opinar Ni discurrir Sobre los altos Asuntos del gobierno Muchos de los jesuitas Entre ellos Clavijero Que recibieron La orden De desalojar Con apenas Sus vestimentas Y algún objeto Personal Antes de ser Embarcados Al exilio Fueron Hechos presos Precisamente aquí También en San Juan de Hidalgo La fortaleza Como bien ha dicho El gobernador Se convirtió Además En un baluarte De la metrópoli Y además El último baluarte Es decir México Nuestro país Se independiza Y se independiza Todo salvo San Juan de Hidalgo Porque aquí Todavía Cuando se da La Constitución De 1824 Donde precisamente Se debate Sobre el nombre De nuestro país Y se asume El nombre De Estados Unidos Mexicanos Con cierta Emulación A la Constitución De los Estados Unidos De América Que entonces Era Pues digamos El modelo A seguir Por muchos De los Constituyentes Todavía Todavía en esa Constitución Del 24 San Juan de Hidalgo Estaba en poder Estaba en poder De los españoles Y fue precisamente Hasta el año siguiente 23 de noviembre De 1825 Cuando Las tropas Mexicanas Conquistan Y liberan Y liberan Finalmente El bastión De San Juan Y Lula Consumando Finalmente En los hechos La independencia De México Fue un 23 de noviembre De 1825 Y por eso Se conmemora Año tras año Como lo haremos El día de mañana El día De la Armada De México Por ser Como dijo El señor Gobernador La primera Batalla Naval O que da pie Precisamente A la Armada De México El fuerte Alberga Una casa Del gobernador Que es de nombre No se lo vaya a tomar Muy a pecho Señor gobernador En mi modo Y que es la que está A mi espalda Se ve bastante bonita Y bueno pues si Es casa del gobernador Así se llama nada más No se vaya usted Con la finta Por favor Y que fue una casa Que fue Testigo de decisiones Trascendentales En la vida de México Como ya se dijo También fue Sede temporal No solo del gobierno De Veracruz Que lo fue muchas veces Sino sede temporal Del gobierno De la república Nada menos que Don Benito Juárez Durante la guerra De reforma Se estableció aquí Con su gobierno 1858 1859 Venustiano Carranza También estableció El gobierno En 1915 En San Juan de Ilúa Es evidente Que la fortaleza Y la ventaja Logística Que daba La fortaleza Le daba una gran Ventaja al gobierno Para su defensa Y su operación Vale la pena Recordar que Don Benito Juárez El Benemérito De las Américas Antes de ser Presidente Y de instalar gobierno Durante la guerra De reforma Aquí en San Juan de Ilúa También había sido Hecho prisionero Cuando Antonio López De Santana Dictador En su tiempo Lo desterró A su vez Del país En 1853 Y también Antes del destierro Estuvo prisionero En San Juan Ya recordaba También Antonio de María Campos El embajador De María Campos Perdón Que San Juan de Ilúa Es recordado Por sus celdas Alfonso Perdón Es también Recordado Por sus celdas Temibles Por la leyenda De Chucho el Roto Quien estando Prisionero Aquí durante El porfiriato Se dice Que logró Escapar Dos veces De la prisión Habría que ver Como le dice El fuerte De San Juan De Ilúa Había venido Funcionando Pues Finalmente Ya En el siglo XX Hacia finales Como un sitio Turístico Bueno Segunda mitad Del siglo XX Sin embargo El paso del tiempo Hacía urgente La restauración Y el rescate De este trascendente lugar Una buena parte De la restauración Que se hizo Con el esfuerzo Conjunto Del gobierno De Veracruz Y el gobierno Federal Y el liderazgo Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Fue precisamente La parte Que no se ve Generalmente De las restauraciones Que es Toda la cimentación De la fortaleza Que estaba Terriblemente Dañada Por el paso Mismo del tiempo El tipo De construcción Que tenía Etcétera Nos dimos Pues Conjuntamente Insisto A la Tarea De rehabilitar El castillo De San Juan De Ulúa De Ulúa Para dejarlo En las mejores Condiciones Posibles Para recibir A los visitantes Y esto Evidentemente Cumple una función Muy importante Nos interesa Mucho Que los empleos Que necesitamos Puedan provenir Precisamente Entre otras cosas Del turismo Y es muy importante Que el flujo Tan relevante De turistas Que viene Al Estado Y al puerto De Veracruz Tenga En la fortaleza De San Juan De Ulúa Un gran atractivo Per se Que permita Precisamente Que ese flujo Se regularice Tanto de turistas Nacionales Como de extranjeros Ya se ha mencionado De las obras Más importantes De esta remodelación Esta plaza Donde estamos Fue totalmente Remodelada Rehabilitada Es la plaza central Y el patio Del gobernador Una instalación De un nuevo sistema De iluminación Instalaciones De sistemas De drenaje Pluvial La recimentación Prácticamente En toda la estructura Del fuerte Y gracias Pues a esta Restauración integral Los turistas Que queremos Que vengan Van a tener La oportunidad De conocer La historia Y además De la historia Las leyendas Que guarda Esta fortaleza Recorrer Sus lugares Emblemáticos Por ejemplo El puente Del último suspiro Sus celdas Sus pasillos Sus patios Sus torreones Hoy además Reabrimos El castillo De San Juan De Ilúa Con una nueva visión Que es más completa Y más integral A partir de hoy Algo importante La Casa del Gobernador La Casa del Gobernador Se convertirá En el Museo Arqueológico De Veracruz Me venían Comentando Tanto el director Del INA Como el Gobernador La recolección De piezas Arqueológicas Prehispánicas Prácticamente En toda la cuenca Del Golfo Que se concentran Finalmente Aquí mismo En San Juan De Ilúa En la Casa del Gobernador Para darle paso A este Museo Arqueológico De Veracruz Que le va a agregar Un enorme Atractivo cultural Y turístico A este lugar Quiero resaltar Que se trata De un esfuerzo Muy importante Porque ahora Como hemos venido Haciendo en otras partes Ayer estuve En Michoacán Mismo También para el rescate Y reconstrucción Del convento Franciscano De Sinsunzan El convento De Santana Que quedó Extraordinariamente Bien La verdad Es un gran rescate Y también Se instaló ahí Un museo Precolombino Con piezas De los lugares Arqueológicos De la zona Esta combinación De construcciones Coloniales Que se rescatan Por el gobierno Mexicano Y que se combinan Con la exposición Museística De piezas relevantes De la arqueología Mexicana Pues es una combinación Muy poderosa Que permite Al visitante Conocer Más de cerca Tangiblemente La historia De México Y nuestra Ancestral Civilización Este museo Será la sede Permanente De la exposición Llamada Dioses Ritos Y oficios Del Veracruz Perihispánico Del Instituto Nacional De Antropología De Historia Que por cierto Estuvo hasta hace poco De visita En Argentina Y que cuenta Con una colección De 266 piezas De las culturas De Veracruz Entre ellas Culturas originarias Y tan antiguas Como la cultura Olmeca Que se asentó En el sur De la entidad Y que es cultura Madre De diversas otras Civilizaciones Prehispánicas Finalmente Amigas y amigos Hoy quiero hacer Un especial Reconocimiento Al profesionalismo Y entrega De todos los Trabajadores Del Instituto Nacional De Antropología Y Historia Encabezados Por el embajador De María y Campos A los historiadores A las arqueólogas A los arqueólogos Arquitectas Arquitectos Ingenieras Ingenieros Museógrafos A todos los profesionales De la restauración A todos los profesionales De la arqueología A todos los profesionales De la historia En México Porque han hecho Un trabajo Extraordinario No solo aquí En San Juan de Iluga Y desde luego Felicito A la responsable De este rescate Sino La verdad Lo han hecho A lo largo De estos seis años En que he tenido La oportunidad De ser Presidenta De la República Hemos abierto Pues una docena Ya de zonas Arqueológicas Esperamos poder Completar Catorce Como está previsto Ya hacia fines De la semana próxima Que es el mayor Número de zonas Arqueológicas abiertas En muchísimo tiempo En México Se han restaurado Una enorme cantidad De edificios Patrimonio Nacional Y cultural De la humanidad Conventos Museos Casas Teatros En fin Y desde luego Se han exhibido Una gran cantidad De piezas Arqueológicas Que Pues dan cuenta De la riqueza Cultural del país También expreso Mi reconocimiento Al arquitecto Gustavo Avilés Que aquí En San Juan de Iluga Hizo todo el sistema De iluminación Particularmente Del muro De las argollas Que es una parte Muy emblemática Y antigua De la fortificación Así como De los baluartes De San Crispín Y de San Pedro Le doy las gracias A todos Por hacer De San Juan de Iluga Un espacio Que si bien es antiguo Es a la vez Un nuevo espacio Para conocer La historia De México Y la historia Veracruzana Y sobre todo Por devolverle Su majestuosidad Su talante Para que siga Resguardando Si no militarmente Si culturalmente Entre sus muros A la historia Nacional Como saben Amigas y amigos En pocos días Termina Mi administración Y quiero aprovechar Esta singular ocasión Para agradecerle A todos los mexicanos Pero particularmente A las veracruzanas Y a los veracruzanos De los que siempre He tenido Apoyo Comprensión Afecto Sincero Pues Todo Todo eso A lo largo De estos seis años Les agradezco Además El enorme honor Les agradezco Además La confianza Depositada en mí Y el apoyo Que siempre recibí De Veracruz En esta responsabilidad De servir a México Como presidente De la república Es sin duda Pues el mayor privilegio Al que pueda aspirar Un ciudadano Lo he asumido Pues con entrega Con pasión Con absoluto Amor a México Y más allá De los aciertos Y los errores Que son naturales En cualquier obra humana He desempeñado Mi responsabilidad Al máximo De mis capacidades Y de mis limitaciones Estoy muy agradecido Con Veracruz Con México Con los mexicanos Con Dios Por este privilegio Y esta responsabilidad Y sepan ustedes Que Pues siempre Llevaré En el alma Y el corazón Un gran recuerdo De Veracruz Y de su gente Muchas felicidades Por San Juan Y Lula Y muchas gracias Por todos Gracias Gracias